¿Qué tal chicos? Soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Zero Siebert, ¿vale? Un juego de supervivencia que está bastante bien, isométrico, desde arriba, pixelar, bastante chulo. Por lo que estuve viendo de unas mecánicas bastante interesantes que puede que os gusten. Y pues eso, vamos a probarlo. Os recuerdo que estamos en stream todos los días, tenéis el enlace abajo en la descripción. Y pues, tenéis un like y esas mierdas, ¿vale? Niogame, slot 1. Next. Escoge equipamiento inicial, equipamiento 1 o 2. A ver. Una K, una pistola y una recortada. Una armadura, agua... Creo que prefiero el 1. ¿Una mochila? ¿Radioactivo puede ser? Bienvenido al búnker de Zero Siebert, uno de los últimos lugares seguros de Zakhoff. En este lugar podrás aceptar nuevas misiones, comercial con vendedores y gestionar tu equipamiento. Antes de que vayas fuera a cazar, te sugiero que explores el búnker. Para poder dejar el búnker e ir a cazar, necesitas hablar con el entrenador. Está localizado al sur, vale. Me hablar con el barman. Barman. Ok, te da algunas misiones. Está en la habitación del búnker donde puedes utilizar como base. A la izquierda está el barman. Ok. El workstation para poder clastear cosas, imagino. ¿Se me escucha? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Todo perfecto. Mi dispositivo personal con la J, con el tapo que será el inventario. Ok. Vale. Este es nuestro inventario, ¿no? ¡Pum! Armita. ¿Qué balas utiliza esto? Supongo que las utilizará directamente desde aquí, ¿no? Esto es un... Vale. Esto es un... Esto... Traje a... A prueba de balas, como se llama, tío. Un chaleco antibalas, coño. No me salió el nombre. Podemos tener aquí esto. 7500 pavetes, peso... Vale. Supongo que aquí no puedo disparar. O no debo disparar. Bueno, ¿qué pasa? Ahora extraño. Extraño. Desconocido, extranjero, lo que sea. ¿Tienes hambre? ¿Quieres saber algo? Ah, esto simplemente, pues, un poquito... Para aprender un poco del juego, ¿no? A ver, trade. Tienes carne, raciones, leche, cigarrillos. Esto te... Te baja la sed. Bueno, la fatica la mantiene igual. Me baja la radiación. Vale, yo imagino que aquí no puedo hacer mucho, ¿no? Crastear medicación. Puedo castear esto. ¿Qué me pides? Eh, eh... Scrap es chatarra, ¿no? Chatarra de medicina. O restos de medicina. Vendas. Puedes craftear sándwiches, cosas... Módulos. Ah, me puedo hacer una cama. Bueno, bedroom es un dormitorio, más bien. Una cocina. Hostia, te puedes craftear todo, ¿no? Vale, lo que vamos a hacer es... Empezar, ¿no? Directamente. Tareas. Primeros pasos. ¿Qué pasa? Bienvenido a CeroCybert. Ok, ok, ok. Te haré un trabajo simple. Ve al bosque y mata a algunos bandidos. Intenta evitar el centro del pueblo. Hay bandidos organizados ahí. Buena suerte. 50 experiencia, 3 reputación, 1500 rublos. Mata a 5 bandidos en el bosque. Aceptar. Y un objeto de estos de recompensas. A ver, ¿ya la recompensa? No he completado la tarea. Ok. Carne fresca, ¿eh? Me gusta que no haya música, tío. En los surfis... Me gusta la música ambiental en algunos surfis. Porque es bonito. Por ejemplo, subnautica. Porque acompaña mucho la estética y la ambientación del juego. Pero hay otros surfis, tío. Donde debería estar completamente en tensión. Y suele haber una música de fondo. Aunque en Project Sound Void, por ejemplo. La música en Project Sound Void es bastante buena. Pero en este caso, que estamos en un bosque y tal. Me gusta, tío. Me gusta que simplemente haya música... Sonido ambiental. Pajaritos. Crepitar de fuego. Hojas, ramas. Esas cosas, ¿sabes? El conductor. Vale. Tareas. Vale, tiene nada. Llave fuera. Bosque. No disponible en la demo. No disponible en la demo. Pantano. Área industrial. Vale. Vamos al bosque, no. Puedes añadir un marcador al minimapa presionando clic derecho. Pinta bastante bien, ¿eh? Y eso que estamos todavía en el principio. Por cierto, si se me ve muy así, con mucha luz, es que es muy temprano por la mañana. Vale. Y tengo el sol aquí. Bueno, no el sol. Entra luz por la ventana. Ya está. Así que me gusta tener las ventanas abiertas, ¿sabes? Entra mucha luz y entra un poquito de calor porque estamos en verano. Pero me gusta tener las ventanas abiertas. Me gusta la luz natural, tío. Normalmente tengo dos focos. Uno aquí y otro aquí. O sea, tengo un foco aquí y otro aquí. Pero me gusta también la luz natural, tío. Me gusta que haya luz. Joder, a tapar en cargar, ¿eh? A tu cucu. Yo doy mecha. Vale. ¿Tenemos mapa? Tenemos mapa. Añadir un nuevo marcador. ¿Qué clase de marcadores podemos poner? Vamos a verlo. Hay que matar a algunos bandidos, ¿no? ¿Ha dicho? Vale. Puedes correr con el shift. Tienes estos indicadores de comida y demás que me recuerdan mucho al rust. Bien descansado. 25% de reacción de estamina. Estoy lleno de comida, ¿vale? Puede llevar un kilo más de peso. Bien hidratado. 0,5 más de peso. Y no tengo radiación encima. Unos medikits aquí abandonados. Un poco raro, ¿no? Tenemos, eh... ¿Qué cojones? ¿De dónde han salido? ¿Por qué no tengo balas? No he entendido por qué no he podido disparar, eh? O sea, realmente no recargué el arma, tío. Vamos otra vez. Yo estaba presionando y no... Y el... Yo pensé que el arma estaba cargada, tío. Ah, supongo que es culpa mía. Pero no había los tipos. Aparecieron de la nada. Empezaron a dispararme sin verme. Yo no le vi a ellos. Ya sé yo. Un kit de medicina ahí, perdido. O sea, sin nadie alrededor. Un poco raro, ¿no? Vale, primera experiencia en el bosque. Bastante gratificante. No he hecho absolutamente nada y me han fusilado. Como veis, parece que es bastante complicado, eh. ¿Me han matado de qué? ¿Tres tiros? Por cierto, gente. Gamiibo, en la descripción. Podéis comprar juegos en descuento. Y tenéis un código también de descuento. Gerier, ¿vale? Del 3%. Lo cual va a estar bastante guay. Tenemos una promoción con ellos durante todo el mes de agosto y septiembre. Por lo cual, si podéis entrar en el enlace y mirar alguna ofertilla y comprar algo, si queréis. Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Vale, recarga. ¿Por qué recargas dos veces? Pero, ¿cómo sé yo si el arma está cargada, tío? Scrap. Magazine 30. Muerto. Ah, vale, aquí. Abajo a la izquierda. Hostia, me he reventado, chaval. Atacan muy rápido los tíos, eh. Escuela genérica. Kit de reparación de armaduras. Una chocolatina. Cigarrillo. Destornillador. Un rifle. ¿Me estoy desangrando? Me estoy desangrando, coño. ¿Lo usas? Me muero. ¿Quieres usar el kit? No entiendo. El tío. Con el kit. Hermano, esto es... ¿O esto es demasiado complicado? ¿O hay algo que no estoy entendiendo? Esto es demasiado complicado. ¿O hay algo que se me está escapando? No estoy entendiendo por qué muero tan deprisa, tío. Yo supongo que la experiencia de juego es como un Rust en 2D. ¿Os dais cuenta? Un disparo, me imagino que también un cuchillo o algo así, te deja desangrando y te desangras hasta la muerte. Quizá haya también enfermedades. Bueno, aquí he progresado un poquito, he matado a un bandido. Pero es que lo que no entiendo es cómo ellos me disparan tan rápido en cuanto me ven. ¿Sabes? O sea, no hay un momento, no hay 1 o 2 segundos de gracia donde yo pueda disparar antes. ¿Vale? Pero claro, es un NPC. Me ve antes. Vale, recargado. ¿Radiación? Oh, 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 oh. ¿Por qué? Los barriles esos. Perdón, los camiones esos. A ver, un momento. Controles. Hay algo que me estoy... Correr, alimentar, interactuar, recargar, encender la antorcha. ¡Láser! ¡Device! ¡Haz verdad, J! Cambiar munición. Vale, T, L, J. No. L, tampoco. J. El dispositivo. Eso es el mapa. Ok. Las misiones. Mis estadísticas personales. Vale. ¿Hay hora también? Hay horario, ¿eh? Por lo cual se puede hacer de noche, imagino. ¿Eso que es un jabalí? Sí. Coño. Me están disparando, ¿eh? Esto es piel, ¿no? Polmillo. ¿Para qué servirá todo eso? De alguna utilidad seguro, ¿eh? Dejadme en paz, coño. Me está bajando el hambre y la sed. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones era ese bicho? Aquí hay un cofre, ¿no? Ah, un cofre no. ¿Puedo lutear aquí? ¿Algo? No puedo lutear nada aquí. ¿Qué es este bicho, tío? Ghoul. Ah, o sea que hay... Carne podrida. Bueno, carne cruda, mejor dicho. Tentáculo de ghoul. Consumir, no. ¿Puedo entrar aquí? ¿Puedo entrar aquí? Lutear. Una olla. Chatarra. Estoy imaginando que hay que llevárselo, ¿eh? La chatarra. El destornillador para que sea útil, supongo. Esto es. Clavos también. Sparkplug. Y boté de pintura blanca. ¿Esto puedo romperlo? Ni idea. Gel antisangrado, ¿no? Soga. Medikit improvisado, medikit improvisado. Crackers. Vale, más de esto. Y más clavos. Me han disparado, ¿eh? No sé de dónde. Me oyen disparar, ¿eh? Seguramente. No puedo llevarme toda esta carne. Aquí no hay nada, ¿verdad? Voy despacito, ¿eh? O sea, voy caminando por si me escuchan correr. Supongo que me escucharán correr. Lutear. Más clavos. Más chatarra. ¿Por qué no puedo llevar chatarra, tío? ¡Hostia, el peso, tú! No me he dado cuenta, el peso. Un neumático. Aceite de motor, supongo. Un martillo. Y más clavos. ¿Tú por qué todas esas cosas me las puedo llevar a mi pueblo? Joder, tío. Es que... Radiación, radiación, radiación. Los enemigos atacan demasiado rápido, ¿eh? Apenas te dejan un margen de respuesta. Estoy sangrando. ¿Dónde estaba el kit ese de anti-sangrado? Era esto, ¿no? Vale, ya me lo he quitado. Usar. Vale. Me han reducido la vida máxima, ¿no? Con esas heridas. Es que no hay... No hay... Te lo prometo. O sea, los enemigos te atacan demasiado deprisa. Que estoy haciendo mal. Te lo prometo. Siento que estoy haciendo algo mal. Porque no hay sigilo. O sea, no puedo ir despacio. Básicamente puedo caminar, ¿vale? Pero en cuanto doblo una esquina y aparece un tipo... No te da tiempo humano a reaccionar. Pero está guapo. Me está gustando muchísimo la premisa. Es como un rust en 2D. Y quizá todo lo que puedo recoger del bosque me lo puedo traer. ¿Sabes? En plan una olla de cocina. Los materiales. El scrap. No sé qué. Para llevármelo a mi base y poder hacerme una casa. O sea, que si la cocina, que si el dormitorio y tal. Está guay, tío. Y poder tener mejores armas. Mejor equipamiento. O sea, vicia bastante. ¿Sabes? El querer repetir y repetir y repetir. Que empiece con el arma vacía. La madre que me parió, ¿sabes? Conejito. Carne. Y carne. A ver, yo entiendo que la carne tengo que cocinarla en el fuego. Pero ¿cómo puedo... ¿Cómo podré crear un fuego, tío? Lobos, chaval. ¿Ves? Ya me están disparando. No sé de dónde. Ni por qué. ¿Qué es esto? Lootear. ¡Hostia! El hijo secreto. Carbón. Uh, carbón. Supongo que es para prender un fuego, ¿no? Tubería. ¿Un mechero para prender el fuego? Wurstel. ¿Esto qué son? ¿Salchichas? Mira. Medicina. Crackers. Ah, estos son petardos. Vale, imbéciles. ¡No! No le vi, tío. Estoy muerto. Me desangro, me desangro, gente. La venda. Vendate, por Dios. Vendate rápido. ¡Vendate! First aid. ¿Cuál es mejor? Vida 60. A ese no le vi. A ese no le vi, tío. Qué poco me ha curado. ¡Fuera! Petardos. Matches. ¿Qué son matches? Comida. Leche. Scrap. No puedo convertir a chatarra en los objetos, tío. Bueno. Descargar. 43%. ¿Es mejor que la mía? Daño 14. También mejor. ¿Esto qué son? Medicinas de antirradiación. Vale, el improvisado este. Cigarrillos. Una bombilla. Un brazalete de plata. Munición. PM Makarov. Hace bastante daño, eh, por lo que veo. Y por aquí había otro cadáver, ¿no? Vamos a usar esto, anda. Empiezo a tener un poquito de sed, ¿no? Ah, no. Not thirsty y not hungry. Vale, o sea, eso es normal. Blanco es normal. Estás bien. Aquí hay un círculo. ¿Por qué hay un círculo verde ahí? Aquí también hay otro. ¿Qué es esto? Es rojo, tío. Radiación. No veo a los enemigos. Me he calentado, ¿no? Que tienen una ametralladora. ¿Qué cojones? Es que tendría que haber una forma de ir en sigilo, tío. Agachado. Para poder acercarme, loco. Pensé que les mataría. Food, ponía. Alud. Pellejo de conejo era eso, creo. ¿Qué va, tío? Es una fumada, ¿eh? Es una... El combate es una locura. Te mueres muy rápido. A ver, las cosas que llevas encima, evidentemente, las pierdes. El combate me parece una puta fumada. Debería haber un poquito de margen, ¿no? Es que, primero, es muy complicado ver a los enemigos con tantos árboles. Lo cual, bueno, sí, le da un toque de realismo. Y luego, ¿qué es eso? Te mueres muy rápido y es muy complicado, tío. Luchar. Intento ir muy despacio. Os dais cuenta. Intento ir despacio. No voy esprintando. Voy calmadito, ¿sabes? Pero aún así, me hacen polvo, tío. Quizá el arma tampoco ayuda porque tiene mucha dispersión. Igual debería ir por la pistola, ¿eh? O sea, el otro equipamiento. Quizá la pistola es más certera y haga más daño. El bosque, por lo que veo, es procedural. Eso está bastante guay. O sea, no puedes aprenderte los sitios, sino que se genera solo. Se genera diferente en cada run. Eso está guay. Eso me gusta. A tu cucu, yo doy mecha. Los camiones están llenos de radiación, ¿no? Por lo que veo. Los camiones están llenos de radiación. Es que yo creo que lo mejor no es ir en campo abierto, sino pegarte a un punto. ¿Qué cojones es eso? Ah, radiación. Hay un tipo, ¿no? El pavo no falla ni una bala, hermano. No entiendo. No entiendo, tío. Le he metido como tres o cuatro balas y no le he matado. Ah, y me quería cambiar el equipamiento. Ah, genial. Igual debería cargarme a uno de esos y cogerle el rifle. Igual el fusil es mucho mejor que mi arma. Pero mira, aquí he podido disparar primero y no he podido ganar. El tío no ha fallado ni una bala, hermano. No ha fallado ni una bala. Es dura, ¿eh? La supervivencia en este juego. Me paso más tiempo en pantalla de carga que jugando. Ahora está lloviendo. Mira, hay un tipo ahí. Ha muerto uno. Queda otro. Ah, no, han muerto los dos. El ghoul. Vale, la carne. ¿Puede tardar más? Vale, vendas. ¿Esto qué es? ¡Joder! Lo que tiene poca durabilidad, ¿eh? Por lo que veo. Ah, que está balas distintas, coño. Ah, chocolatina. ¿Esto qué es? Janet Bean. Ah, comida. El encendedor. Y me voy a llevar la llave esta, tío. Me lo llevo todo. Mira el arma esta, tío. ¡Uh! Claro, así no fallan nunca. Madre mía. 45, 31. Daño 17, daño 16. Es muchísimo mejor que la mía, ¿eh? Descargar. Tengo mucho peso. Uy, deja eso aquí. ¿Esto es una estampita? ¿Qué es esto? Chocorate ruso. Carbón y pan. Hay una cueva, ¿eh? ¿Se podrá ir a la cueva, tío? Vamos a cruzar por arriba. Vamos. Se puede. Aquí va a haber... Va a estar lleno de ghouls. Lo sabía. Por... Fitness level 1. Tiene balas el arma, tío. Soy imbécil. Vale, ¿y lo del fitness lo mantendré entre runes? Pero, ¿por qué no tiene balas? Cada vez que cambio el arma, me quedo sin balas, tío. Esa tarrita... ¿Qué es que era esto? Reparación de arma. Uh, voy a utilizarlo, ¿eh? El quesito me lo va a comer. Rico, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esto? ¿Cómo podemos utilizar esto? 0 de 5. ¿Cómo que va? ¿Cómo que va? ¿No he matado bandidos todavía? Jabalí. Mira, cuando cambio de arma, está descargada. ¿Por qué? ¿Por qué? Jam. ¿Cómo que jam? No hay munición de la 5.45 o no sé qué. Esta usa otra. 5.45 por 39. 5.45. Vale. Tírate un kit. ¡Me cago en la puta! ¡Muévete! ¡Muévete! Dios, lo que tarda es subir de nivel, ¿eh? A ver, ¿mantengo el fitness ese? Lo mantienes. Esto está guapo. Estilo, shooting, carisma, medicina, gunsmith, cooking. Loco, está muy guapo el juego, ¿eh? Voy a cambiar el equipamiento. Voy a ponerme el otro. Pero me parece brutalmente difícil. Eso está guapo, ¿eh? Que sea tan difícil está guapo. Morfina. Necesito morfina. ¿La enfermería? Comercial. Tiene un montón de cosas, ¿eh? Reparar armadura. Cúrame. Estoy perfectamente, ¿no? Lo que me gustaría es terminar un trabajo y volver. ¿Sabes? Vea, otra run. La última. Coño, el equipamiento. A ver. ¿Dónde era? Allí. ¿Era aquí? ¿Dónde me he cambiado el equipamiento? Ah, creo que era al empezar la partida, ¿verdad? Es que con este equipamiento me están haciendo... Bueno, con cualquiera me va a hacer polvo, tío. Vea, una última run, gente. Qué difícil es este. Es demasiado difícil. Porque tengo esa canción en la cabeza, gente. Por Dios, de mi vida. Stop. Me está molando mucho el juego. Muchísimo. Es básicamente un Rust en 2D. Pero me parece hasta más complicado que Rust. Fíjate. El doctor puede curarte. Eso me imagino que es cuando vuelves, ¿verdad? Cuando vuelves... Eh, cúrame. Joder, lo que tarda esto. En general, el mundo. Generando NPCs dinámicos. Calculando el camino de los NPCs. Casi está listo. Ya está. ¿He visto algo allí o ha sido una gota de agua? ¿Dónde estoy? Aquí abajo. Lobos. Vale, he cargado ya. El pobre conejo huyendo de los lobos. Pobrecillo. Es el camino del tren. Supongo que por ahí no puedo ir. Quiero ir aquí, ¿eh? A esto verde. Quiero ver qué es eso. Aunque imagino que será algún tipo de estación, ¿no? Igual es donde estaban los otros con las ametralladoras puestas esas. Asentamiento. Muchos pasos, ¿eh? No veo. No veo. No, no. Ah, es para irme. Es una zona de evacuación. ¿Quién me dispara? El ciclo verde es para irte. Está cubierto. Joder, qué puntería. Ah, pero creo que no me ha dado. Joder. Casi tiene un rifle, ¿no? La madre que lo parió. Vale, me muevo, me muevo, me muevo. Me traje la piedra. Qué hostia me ha dado. Me ha quitado la mitad de la vida. A ver si puedo engancharle por arriba. Mierda, el lobo. El lobo. Vamos por aquí. Mierda. Muerto. Ha fallado, tío. Hay otro. Otro muerto. Creo que estoy teniendo suerte porque están fallando, ¿eh? Café. Vaya el café. El rifle. Solo cinco balas. Vale, recarga. Por si queda alguien más ahí dentro. Oye. Comiéndose al otro. Carbón. Vendas. De esto. Balas. Mossing. Igual no hay nadie más, ¿eh? Faltita de comida. Chatarrita. Balas pochas. Caja de medicinas. Caja de medicinas. Píldoras antirradiación y antisangrado, ¿no? Agüita. Bueno, ¿cuántos he matado ya? Cuatro. Me falta uno, tío. Ojalá conseguirlo. Fuera. Me estoy llenando de radiación, ¿no? Eh, no puedo andar. Ah, tengo mucho peso. ¿Qué me quito, tío? La botella de agua. Me quiero llevar el scrap para poder cocinar. Eh, cocinar. Las vendas. ¿Las balas pesan? Muy poquito. Joder, ¿qué pesa tanto, tío? Voy a dejar el carbón. ¿Qué pesa tanto que no me puedo mover? Tómate el T ese. ¿Y pan? El pan pesa que flipas, eh. Vale, comidita. Y yo qué sé, tío. Es que no quiero dejar... Vale. No quiero dejar materiales, ¿sabes? Hay demasiado loot aquí. Estilo de nivel 1. Ventilador. Ventilador. Cables. DVD-drive. Una bombilla. ¿Y esto qué es? Disco duro. Clavos. Batería de coche. Ve en... Joder, es que no voy a llevarme nada, eh. Tengo mucho peso encima. Supongo que es por el arma, ¿no? Vale, hay que matar a un bandido más. Con un bandido más completo a la quest. ¿Cuánto dañas el rifle? 52. Igual mata de una, eh. Ese camión está hecho polvo, creo. ¿Qué hora es? Las 8 de la tarde. Noche. ¿Cómo está? Algo me ha hecho daño, eh. ¿Qué es eso? ¡Bah! Me he fallado todo, tío. Hermano, no doy una. Porque me está bajando la vida. A ver, he pisado una trampa de osos. Muertos. 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 Me he apretado la quest, ¿no? Me largo, tío. Me largo. Quería completar la quest. Por aquí no es, ¿no? Por aquí no es, por aquí no es. No veo nada. Vale. Me podría haber matado y ganado experiencia, ¿no? Ah, ganó más experiencia por sobrevivir, supongo, ¿no? Vale, se me ha dado un poquito mejor esto. Además, hemos ganado un punto de estilo. ¿Qué punto de estilo es? Más 3% velocidad de luteo. A ver. ¿Qué pasa, crack? Completado. 50 de experiencia, reputación 3, 1500 rublos, más de 5 bandidos en el bosque. Vale, pero es que... ¿Qué es cada cosa, coño? Ganas un punto en cocina. Gunsmith. Me dice Gunsmith. Mi 550, 3, reputación, vale. Primeros pasos, 2. Lo que me ha costado ser la primera, tío. Si sobrevives, al menos... ¿Cómo? Sobreviveo el bosque dos veces. Y me regaló un arma. Sobrevivir al bosque dos veces. A ver. Gunsmith level 1. Te permite craftear munición. Y reparar con... Bueno, reparar con los kits. Qué guapo, tío. Bueno, pues nada, espérate. Quita, coño. No lo ha curado. O sea, tengo la vida máxima reducida. Curar heridas, 1200 rublos. Ah, lo que tenía era una herida. ¿Dónde podía haber visto eso? No lo sé. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí. Esto es la demo. O sea, el juego completo puede ser una locura, ¿eh? Me ha... Me ha flipado. Me ha encantado. Espero que vosotros también. Y recuerda, dejad un like. Recuerda que tienes el link de Gamiibo, de los directos abajo, Twitch y todas esas cosas. Chao. Chao. Chao.